Buscaré por cielo, tierra y andaré sin descansar Cargaré con mi mochila, quiero mi oportunidad Alguien me dará una mano, sin faltar a la verdad Lograré una vida nueva y pronto los vendré a buscar Hallaré por el camino, alguien como yo Somos peregrinos cruzando la inmensidad Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol Como un árbol quiere estar, sin regarle las raíces no florecerá Muerde el hambre a la inocencia, la conciencia viene y va Las miradas se transforman en paredes de cristal Se desangra la esperanza por no poder explicar Que pecado cometimos para no tener el pan Es la ley de mi destino la que aquí se cumplirá No sé a dónde va el camino, pero sé de caminar No me asustan las caídas, nunca dejo de soñar No se olvida quien camina y deja huellas al andar Hallaré por el camino, alguien como yo Somos peregrinos cruzando la inmensidad Como planta por nacer Como planta por nacer